Lamentablemente, los hechos delictivos continúan a la orden del día aquí en San Luis. Este jueves, en la calle Monte Casinos, ubicada en la colonia Bellas Lomas, fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona dentro de una bolsa. La cabeza de la víctima la localizaron al interior de una caja, acompañada por un mensaje, aparentemente, de un grupo delictivo. Derivado del reporte a los números de emergencia sobre la presencia de una bolsa de plástico con el cuerpo de una persona sin vida en su interior, En la colonia Bellas Lomas, de a la ciudad capital, el personal operativo de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí acudió para iniciar con las investigaciones. Fue la mañana de este jueves 3 de junio del 2021 que las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo de una bolsa negra con contenido hemático. Por esta razón, el área de servicios periciales acudió a la calle Monte Casinos, en la colonia antes mencionada, confirmando que se trataba del cuerpo de una persona, la cual se encontraba maniatada y sin extremidad cefálica. A un costado del cuerpo se localizó una caja de cartón con la cabeza de la víctima, además de una cartulina con un mensaje elusivo de un grupo delictivo. El oxizo, que hasta este momento se encuentra en calidad desconocida, viste un short a cuadros y tenis rojos con cintas verdes fosforescentes. De inmediato, el contenido de la caja y el cuerpo fueron llevados al servicio médico legista para realizarle los estudios respectivos. En tanto, la Policía de Investigación recaba datos en el sitio para la identificación de la persona y lleva a cabo las indagatorias para esclarecer el hallazgo. Para el Noticiero San Luis Potosí, Julieta Sarasúa.